Y en teoría... Gracias coche, estamos en directo. Que no me estén matando. Al final te he cogido el casco este y lo tenía mucha gente. No es feo apenas, el casco ese. No es feo apenas. Vale, ahí estoy. Si, pues vamos a jugar un poco a Warcraft. A World of Warcraft. Y vamos a ver que hay que hacer ahora. Vamos a ir para allá. Secreto de Zanzil. Vamos a ir hacia allá. Que es lo que te sale aquí. Pero no es ahí. Porque primero hay que hacer una cosa para allá. A ver si podemos ir por la costa. ¿Esto qué es? Este soldadito que ha aparecido aquí en algún momento y no sé qué... Oh, sí. Vale, este es bueno. Buenas tardes. Pero me dice que es ahí, pero... Bueno, no, es que es para allá. Pero aún así... Es allí. Uy, patriarca lomo blanco. Esto es un mono de estos, de 1-4. Es aquí, pero no sé bien... No, es allí. Es allí, a lo lejos. Allí, allí. Cojones. A ver los monos. Aquí hay para entregar una. Que sí, veremos. La voy a entregar ya. Por aquí. Hoy no está... Hoy no hay nadie. Ni Keldalas, ni... Cojones. Ni Keldalas, ni... ¿Cómo se llama su personaje? Bueno, ni... Ni Alberto, ni Ana. Hoy estoy solito. No iba a hacer esto. Iba a hacer directo otra cosa, pero... No sé. Me apetece jugar a... A... A Warcraft. Así que... Hoy... Nada. Hoy habrá Warcraft. El Cabo de Tuerza Espina. Excavación de la Liga Espina. ¿Dónde está Bran Barba Bronce? ¿Dónde está...? A ver. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Que tengas un día! ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado? ¿Has petado? Vale, vamos a ir directamente. Vamos a ir hacia... Primeramente. Me sale una amarilla aquí. ¿Qué hay? ¡Vete, largo! Me sale una amarilla. Ah, vale, este. Encantado. Vale. Nos vemos pronto. Que bien. No, pero yo quiero ir a... Esta. Márcame esa. Venga, para allá. Vale, no podré ir por ahí. Hay que ir por el camino principal. ¿Qué rollo? Deberías poder... Ir por donde te dé la gana. Hace mucho, y me extraña, que no encuentro mascotas. Mascotas para pelear. Desde que las desactive en el mapa, me cuesta mucho encontrarlas. No, pero que yo quiero ir hacia allá. Cojones de monos, que me manda para otro lado. Porque también se podrá hacer allí. No allá, pero yo quiero ir hacia allá. Te ponen como el punto más cercano, ¿no? De... El punto más cercano de donde puedes empezar a hacer esa misión. Pero es que lo de espiar solo lo puedo hacer... Aquí. En el sitio ese. En ese circulito. Ese parece ser el circulito. ¿Pero hay que hacer algo? ¿O solo llegar...? ¿Hay que espiar a alguien? ¿O cómo va el rollo? Coloca algo frente al tótem de no sé qué. A ver, venid. A ver, calmado, eh. Venga, hombre, qué asco. Nadie de esto da nada. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, vale. Colocar algo aquí. Me he convertido en un bicho. Muy bien. Qué guay. Soy como un... Murciélago de la muerte. Bien, está bien. Ahora hay que espiar a Zanzil, ¿no? Sea quien sea. A ver, estos son esclavos Zanzil. Así que Zanzil tiene que ser algún señor importante. Cojones, aquí, ¿vale? Que aquí es donde estaba. Todo el rato. Pero tenía que ir como fantasma. ¿No? O dónde está... Ay, dónde estoy yendo. Vale, ahora... Ah, vale, ahí está Zanzil. Ah, este es Zanzil. ¿Qué te trae? Pah. Lo voy viendo. No. Habrá que matar a este tío. Esto es como que hacen zombies, ¿no? Los... Gurubashi estos. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ah, muy bien. Lo mismo se va a liar. ¿Dónde hay que ir ahora? Formulación de Zanzil. No, pero ahí... Bueno, vamos para allá. ¿Esto hay que hacer algo aquí o...? Ay, me va... Ay, no, 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 no. No voy a volver a ver la animación, ¿verdad? Pues nada. Vamos a volver a ver la animación. No hay prisa. Ninguna. Cero prisas. Vamos a volver a ver esta maravillosa historia. No puedo salirme de aquí ningún... ¡No! Quiero acabar la misión. Que no sé cuál es, por cierto. Vale, aquí está la formulación de Zanzil. Vale, o sea, hay que venir aquí. Qué curioso. Hacen la misma conversación. Y aquí he venido y tú no estabas, eh. A mí no me mientas. ¿Tendré que matarte? ¿Zanzil? Zanzil el desterrado. ¿Cómo soy yo? Yo soy un... Bueno, soy una sombra así con... Pseudo cara. ¿Este quién es? No sale... Es una sombra. No tiene textura. Venga. Venga. Sí, una reunión hermosísima. Ahora déjame volver. ¿Estás en combate? No. ¿Qué va? ¿Yo? ¿En combate? Y nos vamos. Vamos para allá. A por Zanzil. En Paka Zanzil. Uy, pero por ahí he volado. O sea que tengo que encontrar un camino. Hmm, malditos caminos. Maldita necesidad de un lugar montaño. ¡Ay! 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 ¡Caso pego un esto! ¡Ay! Me se ha metido algo en la nariz. ¡Ay! Estoy seguro. Pegaso. Aumenta la velocidad por tierra un 60%. Está bien. ¿No habrá un rabioso Gurubashi por allí? Yo quiero matar a algún rabioso Gurubashi o Gurubashi. O como... Es el de atrás, ¿verdad? Sí. No te asutes. No te asutes. Lo que sea. ¡Aja! Hay que matar a Zanzil. En cada T de Zanzil es el desterrado. Y que hay más allí. Allí hay otra. Vale. Ahí está la formulación. Pues te va a enterar Zanzil. Te va a caer una. No te vas a creer la paliza que te va a caer. Y un filón de plata No llegaré, ¿verdad? ¿Cómo tengo el inventario? Uh, lo tengo petado Bien, eso es bueno Es mentira En este episodio habrá que ir a ventormenta A mejorar Fundición y esas cosas A ver, Zanzil ¿Dónde estás? Me asoma Vamos a matar a esta gente poco a poco Vale, uno de estos tiene que tener el Lo que es la La formulación Litio, sodio, pot... No, 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 no esa formulación ¿Ha muerto? ¿Hola? ¿What the fuck? Atraviesa el portal de Zanzil ¿Qué hablas? Sí, 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 dale, dale, dale Espera, cuando no esté con... Uy, sí, mierda, vale ¿Dónde me ha llevado esto? ¿Dónde estoy? Destruyó el cuerpo de la suma sacerdote... ¿Dónde estoy? Me he ido a otro lado Ay, Dios Me ha teletransportado Arrea O sea, aquí no se podía subir de ningún otro modo Solo transportándote Ok A ver, suma sacerdotista Esto es un pseudo-boss Voy a tener que matarlo yo solito Como los hombres Bien, pero antes Ahí hay una mena de algo A ver, está ahí el Zanzil Oh, vale, vale La lucha es contra él Vale, vale, vale ¿Ha muerto? Qué bestia, ¿no? Oye, ¿esto qué es? ¡Oh! ¡Qué guay! Consagración ¡Eh! ¿Qué ha? ¿Dónde vas? Ven aquí Consagro el suelo ¡Qué guay! Hago daño de... ¡Eh! ¿Qué es eso? Elixir de Zanzil ¡Me mea! Esto se carga enseguida Bien, pa' acá Es inmortal O sea, mueve el cuerpo Un lado pa' otro Pero no parece... Que lo pueda matar Es elixir ¿Dónde está la sacerdotisa? Ah, vale Ahí ¡Ah! Venga, hombre Que le queda nada No me cuente más historias ¿Qué dices? Sí, hombre Que te vas a escapar No hay más clara ¡Ay! ¡Se ha escapado! Atraviesa el portal de Zanzil Vale Y de pronto aparece un tío llamado Benoxis ¿Por qué? Porque sí Yo sigo adelante Tengo una de mierda Víboris Oh, sí Ese es Zanzil, ¿verdad? Sí Bueno, tú mueres ya Venga, Zanzil Déjalo ya, hombre No, no me puedo dar A ver, que no sé qué está pasando ¿A quién tengo que matar? Este tío lo he matado siete veces Ya ¿Hola? Oye, tío, no válido A esto le estoy haciendo daño, ¿no? Me parece que hay que matar a este hombre Pero este hombre se reaparece Zanzil Maldita sea No eres pesado apenas A lo mejor es que hay que hacerle mucho daño de golpe Y yo no se lo estoy haciendo Oh, sí Cuanta gente ¡Sí, hombre! Ni lo toquéis A este hay que meterle, ¿verdad? Creo que no me está quedando claro cómo se hace esto Yo le voy a meter a este Pues le estoy haciendo daño Y si de vez en cuando le meto a estos Estos se mueren Estos son los que le curan Lo curan muy rápido, ¿eh? Vale Y si mato a Zanzil Estos dejarán de aparecer, ¿verdad? No quiero entender eso Pero es que no sé Pero lo curan del todo Vale Vale Hay que matarle a él A Zanzil Pues está cansando Dice No puedo soportar esto mucho más O sea, Zanzil invoca a esta gente Y esta gente cura al sacerdote este A lo mejor hay que esperar a que se sane Y matarle después A ver, Zanzil ¿Dónde andas? Aquí estás Espera, hombre ¿Cuánta vida te queda? No cuentes sus mierdas Eres inmortal por conveniencia Y si dejo que le sanen ¿Qué pasa? Me deja que le sanen A lo mejor ¿Tiene que venir hasta a mí? ¿Ves? O sea, a lo mejor había que dejar ¿Qué pasada esto? Ahora no puedo darle a Zanzil Vale, ahora viene el Benoxis ¿Qué hace? ¡Ah! Me ha cogido No, me va a matar Tenía que hacer que no Oh, shit No puedo hacer nada, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Tenía que agarrarme ¿No? ¡Oh! ¡Qué evento más raro! ¿Tenía que agarrarme entonces? Pero esta me sale ya entregada ¿Eso significa que ya lo he hecho? ¿O cómo va el rol? No me estoy enterando de una mierda, tú No sé qué está pasando Solo sé que voy a cambiar esto aquí No sé qué acaba de pasar ¡Ah! ¡He muerto! ¡Ya! Me dice Agárrate a la escalera Pero no me he agarrado Suficientemente rápido Pues la del sumo sacerdote La puedo entregar Que está allí No estoy Por cierto Bastante lejos de donde estaba Bueno, vamos para allá Pantera Pierde Corocolisco ¡Wow! Me ha sacado de este lugar Muy lejos Me ha enviado muy lejos, ¿eh? Me ha enviado Muy lejos ¡Hola! Más misiones No, lo siento Ahora no Es que no No puedo coger más ¡Qué rabia! O sea, no me ha agarrado Y por eso ha pasado A lo mejor no tenía que ¡Ay, vale! Si aquí te Aquí no podía cruzar, ¿verdad? Bueno, me dijo que el Dalas Que no podía cruzar Pues sí que se puede Por aquí Sí que se puede cruzar Tengo que llegar hasta la Liga de... ¡Ah, vale! Podría haber ido volando, ¿no? Tengo que llegar hasta la Liga de Expedicionarios Otra vez Vale, 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 vale Tengo que llegar hasta la Liga de Expedicionarios Que están ahí Buenas No te atacan, es verdad Ah, vale, sí Quiero decir No te atacan cuando eres mucho más fuerte que ellos Pero bueno Habéis roto mi teoría Ay, 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 ay Arena Gurubashi Me he perdido, ¿eh? Completamente con lo de Zanzil Me ha dejado loquísimo Necesito si flauta No sabía qué hacer No sabía si tenía que matar Al otro Ahora me irá de entregarla Pero entregarla porque he fallado O porque era lo que tenía que pasar Pero escapándome Es que no A lo mejor Aunque haya muerto Era lo que tenía que pasar Que me escapara O que muriera Es que no tiene sentido, ¿verdad? Pierde el sentido Este es mejor Esto sea lo que sea Esta capa Me la voy a equipar Vale, voy a vender mierda Antes de Encantado de conocerte Fantástico Ninguno de vosotros tiene para Para vender De verdad Ninguno Soy todo oídos Es que me iría a algún lado Pero ¿Pero a dónde? Joder 41 de plata Tampoco me A ver Formulación de Zanzil Vale, pero entonces Todo lo de Zanzil Ya lo he terminado Sí Parece que sí Eso lo he acabado Esa misión Tenía que hacer que Esta se liberara Porque atacaba Si solo tenía que hacer Que se curara A lo mejor lo puedes matar Si sois más de uno Si sois más de uno A lo mejor lo puedes matar No lo sé Es que Yo iba solo Pero si no hubiera ido solo A lo mejor Lo habría podido matar Está molado un montón Esa habilidad Espera Tómate esto No puedo tomármelo De por sí Aquí tiene que haber Formulación 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 ¿A qué se refiere Con formulación? ¿Un pergamino? ¿Un algo? ¿Un pergamino? Ha habido un zombie Dando saltos A lo mejor lo tiene él Sabes Este de aquí Uno que está Dando saltos Puede ser Que lo tenga él Maldito embustero Mentecato ¿A dónde vas? No Tú no lo tienes Se me ocurre Que lo tenga él Que está saltando Va a irnos dando saltitos ¿Y cómo le doy? ¿Cómo lo mato? Zanzil ¿Qué has hecho Con tu formulación Colega? Vale Le he metido No puedo más Quedarle ahí No puedo más Quedarle así Con el número dos Pero aún así No 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 llego Hasta Hasta el cadáver O sea Si ya tiene él Mal vamos No puedo subir Es verdad No No parece Que pueda subir Hasta ese cadáver Hola Colega Perdona La formulación de Zanzil Es que no Tú Es que no sé Si la tiene alguien Si está escondida Es que no sé nada Eh Mira la tenía este tío O pues no Gracias hombre Ah no Vamos a ir a ver Tormenta A A vender mierda A ir al Al herrero Porque es que Estamos petados Colega Más tardes Te ha puesto nervioso Me está pegando Descarga de las sombras Ok A ver ¿Cuál de todos? Este Este está muy Este está muy Loco A ver Que me das Nada bueno Que tengas un buen día Más de la estatura Nos vemos He acabado He acabado Todas tus misiones Venga conmigo Oh si Tú vendes Te puedo dar mierda A ti Gracias A ver Todo esto Sí que es útil Este no Este requiere ingeniería Esto para ti Todo esto Sí que lo necesito Esto no Esto no Esto no Esto no Toca de colores Esto es una recompensa Ah bueno Pero eso es un Eso es de una misión Néctar dulce Alguien ha subido nivel Cerca mía El El parche del comandante Decía que era de Hover Pero es de un Comandante Comandante Gracias hombre A ver ¿Dónde hay que ir ahora? No hay una cerca Piles lujosas Vamos para allá Vamos para allá Al camino Y luego para allá Al camino Moria Voy camino Moria Caja de dash Somete a la pantera Para ese pedaje De tigresa No se puede En burlo del océano Aquí tengo tres Esta zona es muy grande Tiene un montón De misiones Y bueno De la anterior Es que hay misiones Para aburrir De la anterior También hay un montón Que no he hecho Y tal Que no me las he quitado Las tengo todavía Tendría que tener Claro Tendría que tener a vista Lo de Se busca héroe Porque Se busca héroe Siguiente zona Tendría que irme A otra zona Para no estar estancado Aquí todo el rato Oye Señor Dale usted Por favor Gracias Gracias Muy rico Mientras tenga Mena de hierro Y tal Creo que el hierro No lo puedo fundir ¿Verdad? No No tengo suficiente Nivel de fundición No lo sé Tengo que verlo Eh Una cueva de pez Habrá algo Un señor dormido Nada Salud de Dios Bahía del botín Oh Que guay Piratillas Y misiones Muchas No He aceptado Una de las del fuego Con cuidado Colegal Buenas Con cuidado Camarada Mierda He aceptado Misiones Me dije Que no volvería A repetir esto Oh Esta musiquita Mueve un montón Jarra Festiva Vacía Arriba Hola Buenas Estoy buscando Un tío Con una exclamación Gigante En la cabeza Exclamación No Interrogación Más Misiones Aquí hay un tío Con una Interrogación Estoy seguro Hasta luego Mira Ahí está El 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 del El del Vuelo Socorro No sé Cómo subir ¿Cómo subo? ¿Qué es eso? What the fuck Había un reno Ahí Tirado Muerto En un Barril Oh Shit Qué grande Es aquello Que es un Boss ¿Verdad? Hola Perdón ¿Me puede explicar Alguien Cómo subo? No puede ser Que sea la única Persona De este juego Que se cae Quiero subir Vale Perdón Imperio Contraataca Quiero subir Por favor Dejadme subir Seré bueno Me estoy poniendo Muy nervioso Quiero subir Eh Ahí hay una tabla Creo Vaya ¿Y dónde está El de la exclamación? ¿Y el de la interrogación? ¿Todo el mundo En general? Dime que se puede subir Por aquí Vale No A ti puedo Venderte Mierda Pero tú No No eres Quien busco Pero quien busco Está hacia allá Ahí Seguramente No Ahí arriba Eh Hola Vaya Que estatura Bien Arriba Bueno Creo No lo sé ¿Qué hay? Nos vemos Van Cleen Lobo de mar Sí Pero yo lo que quiero Es aceptar Ahora La 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 del El volador O sea El que tiene Es que no es una misión Está aquí arriba ¿Verdad? Sí Vale ¿Cómo subo ahí? Buenas tardes No sé dónde estoy yendo Necesitas algo Nos vemos luego Vale Aquí arriba Bien Pasa No sé quiénes sois Ni me importa Tiene que estar por allí Dice que está para allá Allí Pero ¿Cómo subo? ¿Cómo llego hasta allí? Por ahí Sí Por aquí Y el volador debe estar aquí arriba Sí No Sí Bien Lo tengo ¿Cuántas misiones tengo? 25 25 No puedo pedir esa de ahí Vale Llévame a Ben Tormenta Bueno Llévame no Voy a Ben Tormenta Vamos a hacer un poco de minería Que es la parte aburrida del directo Y vamos a hacer alguna misión de piratas Y yo que quería cambiar de piratas Y yo que quería cambiarme de zona Pues nada Ahora toca piratas Las peores cartas de Hearthstone Las peores misiones de WoW Si no sale barba A ver que me he perdido Vale Por aquí Esto era de la de Ya estamos Vale Pensaba que había aceptado la misión No quería hacerlo ¡Oh! ¡Qué armadura más guapa! ¡Hola, Pavloc! ¡Hola, Pavloc! ¿Podemos robarle algo a la hermandad? Siempre me hace gracia robarle algo a la hermandad de Hermión Hola, buenas Eh... Hay algo aquí que... ¿Puedo llevarme esto y vender por 6 de oro? Que no está nada mal, la verdad Dios Cuando termine mi mes de WoW ¿Pienso saquearles tan vasto? Es que... Es que... Es que me va a costar no robárselo todo, tú Herrería 60 Me parece correcto Esto me lo quedo yo Esto para el nene, eh Venga Un abrazo No tengo un nivel para nada de esto Pero, eh Este me va a... Te lo voy a tener dentro de poco Venga Qué guarro soy Y lo muevo para que no se me note Esto también va a... Esto es una espada... Es una espada de dos manos Uh, esto también va a estar guay Yoko, ¿cómo es gratis? A ver... ¿Qué hay? Dame mis trastos Todo Cuando toca minería, toca minería Y toca... Llevárselo todo Nos vemos Ir a lo de los mineros Y luego ya... ¿Qué hay? Abrí esto, no sé para qué Abrí esto, no sé para qué Ir a lo de los mineros Y... Ya está Ir a los mineros Creo que sabré llegar Oh, vale Dos de ese busca héroe Vale Bueno, sabemos que las tenemos ahí Para cuando queramos salir de zona Creo que recuerdo Que sé llegar Hasta... Hasta donde es Creo, no lo tengo muy claro Mira un lado para otro Es hacia allá, ¿verdad? Es por aquí O si no, mira Rafa ¿Qué? Buenas Mira qué rápido te pregunto Ve con cuidado ¿Ves? Para allá Pues este es el de minería Yo el que busco es el otro El de herrería Una misión Se busca héroe Vale, vale Aquí hay una rata gigante, ¿verdad? Por ahí Vale, este es el instructor minero Y torciendo la esquina Está el herrero O sea, se... Ahí Vale Vamos a fundir Primero ¿Qué podemos fundir? Cobre Plata No puedo fundir hierro aún, ¿eh? Pues debería poder Voy a mirar al maestro minero A ver si me deja fundir Espera, vamos un momento A ver si me da enseñar cosas nuevas Porque si es el maestro minero Debería dejarme aprender, ¿no? Tengo la minería 108 por ahí ¿Cómo estás? No Tú no eres el maestro minero El maestro minero Que no es minero 77 Está por aquí ¿Está aquí? Sí Minería Este es el maestro ¿Qué me puedes vender? ¿Cómo estás? Fundir hierro Ahí ya está Oh, pero me ha venido justo, ¿eh? La necesitaba al 4 Experto minero Vale, perfecto Fundir oro Minería 115 Vale, vale Esto creo que lo podemos hacer Lo podemos comprar ya, ¿eh? Porque con lo que voy a fundir Eso es todo De hierro y de tal Creo que me va a dar para Vale Pues ahora podemos fundir también hierro En serio, no había fundido hierro hasta ahora Oh, oh, tenemos 21 de hierro ahí Todos ricos Pues ala Funde, funde, funde Ahí, ahí Que suba, que suba Necesito 125 Para Que sobra, que sobra Vale 125 para Uy, bueno Pues a lo mejor no Depende Si me sube o no 123 Venga 124 Oh, me he quedado uno Uy, este aún me sube un montón Vale, más Estaño Y debería subir al 125 Solo con el estaño Debería 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 Oh, shit Venga, hombre Pues nada Vamos a fundir el cobre No, que no Pues nada Vamos a fundir el bronce No No voy a subir, en serio No joro, ves En serio Me he quedado uno ¿En qué te puedo ayudar? Herrería 50 Oh, vale Esto voy a llegar ya Buen viaje Solo tengo que Herrear Herrear un poco A ver, ¿qué hay para herrear? ¿Qué de ¿Qué de Mierda podemos hacer? Herrería Aquí ¿Qué podemos herrear? Oh, podemos hacer un montón de cosas de cobre Bueno, si tuviera cobre Es que no Claro, es que soy imbécil Porque he hecho bronce Pero es que no puedo hacer cosas Es que necesito cobre No bronce Es que también soy un poco tonto yo Porque he hecho bronce cuando necesito cobre ¿Necesitas ayuda? Y tú no me Y tú no me venderías No, tú no Tú no vendes Pues qué rabia Necesito hacer uno de herrería ¿Eh? Uno de herrería nada más Y acordarme que la próxima vez Bueno, puedo hacer algo de esto, ¿no? Tierra de pulir Ya está Herrería 50 ¿Qué tienes en mente? Dame esto ¡Bien! ¿Qué puedo hacer ahora? Nos vemos pronto Sigo, sigo pudiendo hacer solo esto Me alegro de conocerte ¿Hay algo que me puedas enseñar? No, porque todo necesita reer más No es herrería Es que tengo que hacer más cosas de cobre ¡Buen viaje! Pero no tengo cobre Y tampoco puedo mejorar esto Porque no tengo ¡Qué rabiaza! Necesito fundir Es que ¿para qué hago? ¿Para qué hago bronce? Si no tengo para bronce ¿Cómo estás? Pues no lo sabía Que tontería ¿Este es el minero? ¿Qué va? Este es un armero Quiero ver si me vende algo el tío este O me dice algo O puedo hacer algo para Que me dé uno más Saludos No parece No te dan nada ¿Perdona? ¿20 casillas? Arrea, dame una Solo una Porque esto es demasiado Vale, esto para ti Y dame uno ¿20 casillas? Nos vemos pronto Qué bestia Es que si me compro muchas Me voy a quedar sin oro Y no... ¿Te interesa una pinta? Tampoco es flan Flan ¡Eh! ¡Puedo fundir oro! Vale Me queda uno más Vale, pues puedo fundir el oro Cuidado, colega Ya está Puedo fundir el oro Porque oro tengo, ¿verdad? Yo tenía mena de oro Un momento Yo tenía mena de oro ¡No! 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 Ay, madre mía ¿No tengo oro? Sí que tengo oro No tengo oro ¿Qué he hecho? No sé, estoy mirando, no tengo oro No tengo mena de oro Imposible, yo tenía menas de oro, eh O fue en otro juego No tengo oro ¡No! Qué rabia, bueno pues nada, vámonos Vamos al, primero al, vale Necesito cobre y no convertirlo en bronce Vamos al punto este Chibutote también, eh Es que no sabía que no podía hacer todavía bronce Uy, ahí está el rey Eh, las 18.01 Sobre las 17 más o menos terminaremos Un poco antes Me tengo que ir a por mis gafas nuevas Sí, habéis oído bien Gafas nuevas, iguales pero nuevas Pero el diseño igual A saber ¿Dónde estoy yendo? No sé Voy a estar 3 minutos dando vueltas Y luego ya usaré esto ¿Sabes? Ahí Dios, se da la vuelta Espera, es por aquí creo No lo sé Ahí por ahí sí Me da una rabia lo del bronce ¿En serio no tenía oro? Eh, convencidísimo de que tenía oro, eh Hola niña Qué raro, no tenga oro Oye, a ver ¿Dónde cojones? Ahí Gracias No tenéis nada Vosotros nunca tenéis materiales de nada, ¿verdad? No tenéis oro por ahí No, si es que ¿Por qué iba alguien a guardar aquí oro? No tiene sentido Os voy a quitar el lino Porque estoy de depre Y os voy a quitar Nada Ya está Pues qué rabiaza Que no tengo oro A ver, podemos guardar esto aquí Esto ahí, eso ahí, eso ahí Eso ahí, eso ahí Eso ahí, eso ahí Necesito 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 Eso ahí, eso ahí Estaño Esto, ¿por qué lo tengo aquí? Ah, esto lo he robado Vale, 36 Bueno, no creo que suba este nivel Pero bueno Me voy a quedar por el momento Pues nada Necesito oro Y mucho Cobre Cobre, bronce Cobre No, cobre, cobre, cobre Necesito bronce Así que hasta que no vuelva No volveré a hacer esto de minería Hasta que no tenga algo De oro O de bronce Pues si no De cobre Cojones Es que si no Si no Esto no chuta En teoría el bronce es mejor Pero no puedo Hacer armaduras de bronce aún Necesitaría subir más A ver, un momento ¿Dónde vamos a ir? Esto no quiero Esto quiero quitarmela Abandonar Sí Porque esta es la del verano Y fíjate, es una misión menos A ver Miro en el mapa En el del este Aquí hay un montón Ahí para allá Encantado Cinco de plata ¿Quince de plata? Cinco de plata ¿Quince de plata? Cinco de plata ¿Quince de plata? Cinco de plata Y ya está Y creo que ahora le puedes dar a bajarte Y te bajas en la anterior Lo cual no tiene mucho sentido No sé por qué una me daba cinco Y la otra quince Si estaba más lejos la otra No lo sé ¿Cómo vamos? ¿De dinero? Cuarenta y cinco de oro Es que me he gastado ocho En lo Oh, mira Se me ha metido hasta aquí Oh, vale Pues no Bueno, esto es venda de mascota No pasa nada Tengo martillo de herrero Y pico de hierro Y la caña del tonto este A lo mejor me estoy equivocando Y esto no es una Una caña de pescar Como estoy pensando yo Aquí eran los zombies No, vale Esta es la Ahora estamos por esta zona Que aquí tenemos misiones Y todos, eh De hecho tenemos Tres misiones aquí Listas para entregar ¿Cómo me bajaba? ¿Puedo bajarme? Es que me quiero bajar Aquí Hay un botón para bajarse Del bicharraco este En la próxima Bueno, pues nada Ya me lo he pasado Y ahí iremos Otro año Es que me he ido a ir a lo más lejos Es que tengo un montón Sin, ¿sabes? Esta es una de la pantera Y tal Esta a lo mejor Hoy juego sin grabar Y hago Misiones solo Solo misioncillas aparte Es que el problema Si cada vez que hago una Me dan tres Pues me canso un montón No son infinitas Pero como si lo fueran ¡Eh! ¿Pero te echó a juntar el barco? ¿Barco volador steampunk? Ah, mira Ahí está el botón Bajarse en la siguiente Bajar en el siguiente Maestro de vuelo disponible Ah, ya que más da Estamos yendo a la bahía esta Aquí estaba el ogro El callo de llaneiro Bájate aquí En la siguiente A ver si hay alguna más cerca Vale, ya le he dado Que quería ir aquí Ya que estaba Ya que estaba ¿Se puede saber dónde estás yendo? No sé dónde está yendo, eh Aquí, supongo No, bueno, aquí a la bahía Directamente Ha llegado muy tarde Ha ido a la bahía, vale Bueno, vamos a hacer este del cofre Bien Celebración Hola, buenas Eh, esto es una misión para mí No, pero esto no me interesa Porque es de las misiones de la celebración Del fuego esa Hay algunas de esas que Simplemente llegas Le doy completar Y me la completa Porque tengo flores Al parecer Pero no sé cómo las consigo ¿Te las regalan? Por algo No sé dónde estoy yendo Per se A la salida No sé cómo se sale A menos aquí Perdón ¿Me puede decir alguien Cómo salgo de aquí? Tú eras de la del fuego, ¿verdad? Sí Lo que es plebeyo Y esta gente Son misiones festivas Y aburridas Por consiguiente Eh, Isabela está flotando Es magia En este mundo Warcraft Con lo realista que es Con lo que se ha cuidado Sus detalles Y de pronto me pone eso Depósito de hierro Es que no puedo Fundir No me interesa tener hierro No puedo hacer todavía Armadura de hierro Solo quiero cobre Y bronce En realidad solo quiero cobre Uy, perdón, señora Esto es de lo del fuego, ¿verdad? ¿Ves? Esta la puedo completar Y simplemente la completo Oh, shit Tienes el cofre, ¿verdad? ¿Verdad? Maldito Fogata de la horda Ah, pero Uy, de la horda Esos son malos Los de la horda son malos ¿Verdad? Ah, les he quitado sus flores Ok ¿Ahora qué? Vale, parece que va por... Eh, vamos para allá Esto es lo del tío Que es el tipo que está... Esto es lo de la botella Que me encontré una botella Ahí flotando El tipo de la botella Pues vamos a ver qué quiere A ver quién es A ver quién quiere O yo qué sé Se encuentra el autor del mensaje De la zona Isla Llaguero El cabo de Tuercespina Qué tropical es todo Solo falta una papaya Y un coco Pacoco el mío Y la papaya No entiendo para nada Esto de aquí De las bendiciones Tengo una puesta No sé cuál tengo puesta A saber ¡Hola! ¡Buenas! ¡Oh, shit! Sois vosotros Yo me acuerdo Soy yo Me, me, me Me harté de vosotros Allí a lo lejos Mensaje en una botella Ahora es un tío ahí Viviendo la mar de bien ¿Esto qué es? Depósito de... Oh, hierra Me he entendido oro Cachis ¿Dónde hay oro? Yo he tenido oro en algún momento Estoy convencido Yo he tenido oro en algún momento Del, del, del Del juego A ver A ver, la vamos a tener Si no me pones escalera Pues estamos listos ¡Hola! Ah, te he estado esperando Ah, que mate a lo Que mate a lo que acabo de... Claro que sí, mujer Yo me llevo eso A saber pa' qué Eh, he oído Si estás en una isla desierta Lo único que te importa es Matar a esta gente ¿En serio? Algo me dice que tú estás aquí por gusto Yo me llevo los bigotes ¡Cucu! Si hago ese ataque de área Debería darles A las panteras ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! En la selva La horrible selva ¡Ay, cómo era! Lo cantaba Homer Espero A morir de hambre O algo así era Hombre decía eso En algún momento Pa' necesito una más Esto de que es de hierro ¿Verdad? Claro, cómo no Inútil, inútil hierro Ni siquiera cobre Es que ya debería tener Herrería suficiente Para usar el hierro Pero no ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No he vendido lo que he hecho Que si no he hecho nada O sea que no Que el de normal Cuando hago trastos Pues luego los vendes Y ya está No tiene más Es que no he hecho nada Más misiones No, por Dios Tiara de pova Cerro de pova Esto no es un pova Me dice como Eh Ah, vale Se lo tienen los monos Malditos monos Que los monos han robado cosas Oh, shit Qué mono más grande Ciertamente ese mono Es muy grande Anda Si es el rey Mucla Tú eres una carta De Hearthstone Ya decía yo Que te encontraría Rey Mucla Qué guay El rey Mucla Bien Una referencia Eh, diario de pova Necesito las zapatillas No sé por qué Vosotros monos Habéis robado cetros Y zapatillas No me incumbe Pero dadmelas A ver Dime que no ha misión De matar al rey Mucla Si no lo mato yo A por mi cuenta, eh Y las tenemos Está para allá El rey Hay que ir a por el rey Mucla Tío, no podemos No, matarlo Es King Kong Personalizado Está en esta isla Qué guay Bastante chulo Bastante chulo No Esto es que solo se puede subir por un lado Es un poco más tonto Tonto, ¿verdad? Tú podrías hacer algo también Un placer Sí, toma Para ti ¡Ah! ¡Sí! Que la luz del sol eterno Caiga sobre ti ¡Ah, por él! Me das tres motivos Buenos Para matar a Mucla Porque es un mono No sé qué hacer esto Pero yo lo pongo Fuerza, agilidad, intelecto Aumentado ¡Ay, Dios! Qué grande eres ¡Ay! Me he equivocado Espera ¡Oh, shit! ¿Perdona? No se anda con mierda Mucla, eh ¡Oh, shit! Bueno Ha sido absurdamente fácil ¡Ray Mucla! ¡Ray Mucla! Ha sido bastante poco worth, eh Ha sido... Yo esperaba un combate Mucho más épico Ray Mucla, Ray Mucla Venga, por el amor de Dios Sí, fábricas Ni que estuvieras abandonada Pero bueno Hemos matado al Ray Mucla Hemos hecho una misión Lo de la botella Que la encontrábamos por ahí Estaba por ahí tirada De esas que mucha gente No habrá hecho A ver... No hay interesante Que los vientos te guarden ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias... Sí, gracias Está bien dicho, gracias Cofre del Capitán Menudillos La fiebre de Tuerza Espina Vamos, vamos para allá Haciendo los menudillos De Velo de Bruma Que es un menudillo Que era un menudillo Aunque no nos queda mucho Ya para que me tenga que ir Es que me tenga que ir A por las gafas nuevas Porque el sitio cierra Y había dicho yo Que hoy no haría directo Y bueno, pues me da un poco de igual En la selva La horrible selva Espero a morir de hambre Algo así, estoy seguro Tengo un saco de minero Con 20 de... ¿Cuál es el saco más grande? ¿Cuánto espacio tiene? 500 Toda la pantalla Perdón Anda, me ha tirado una bala de fuego Mariquita Aquí solo hay hierro, eh Aquí no hay cobre Aquí solo hay depósitos de hierro Me supongo que también cambia por zona ¿No? Tendría que ir a otra zona Para... Para coger... Velo de Bruma Vale, son gorilas Que mensaje de matar gorilas Tío Al Rey Mugla Y ahora estos Que no han hecho nada Los gorilitas Pues ya es en la niebla Joder, pues no te dan muchos, eh Con menudillo Se refiere a las manos Es una guarrada Lo sabes Oh, shit Qué cosa más grande Muere Me ha matado a Mugla Tú eres el hermano tonto No me estará tirando mierdas ¿Verdad? Mugla era más grande Mugla ha sido una gran decepción La verdad No, menudillo es como una tripita Una mariposa Qué bonita Escudo Eh, ahí mi menudillo Está bien Estirpale los menudillos A un gorila Delante de su amigo Ahí Apenas manchara Nada Sacar un menudo Eh, filón de oro Filón de oro ¿De oro? Sí Mira de oro O sea, yo de esto he cogido Te juro que de esto he cogido Eh, un momento ¿Me han dado una habilidad o algo guay? No, es el 45 Estoy seguro que he cogido oro A lo largo del juego Lo habré gastado No, no puede ser que lo haya gastado Si no podía Es que es muy raro Que sea la primera vez Que pillo oro, eh Corazón de Mok Vale, hay que matar a un mono O otro mono Más grande aún ¿Eres Mok? No Siga buscando ¿Eres Mok? No hay otro Hola Esta es la cueva Que Esta misión la hice ya ¿No? La hice con Con Keldaras Aquí hay un señor Te estás pegando contra Mok ¿Verdad? No Esto es solo un gorila ¡Uh, sí! Te ha matado Con esto lo contaba yo A ti te vi vivo, eh Hace tiempo Cuando venía con un amigo Pues aquí tiene que aparecer un monazo, eh Es que lo que yo recuerdo Es que hablabas con el tipo este Y el tipo este Venían un montón de monos Y entonces venía ese El Mok Pero el tipo este está muerto Aquí no hay ningún mono, eh ¿Allí? Patriarca Lomo Blanco Debería ser ese Pero no parece que vaya a ser ese Para empezar no puedo subir Cosa muy absurda Porque esto por muy Bueno, está empinado Vale Pero debería poder subir Por aquí hay un caminito Vamos a ver Puede ir arriba Pero no Debería haber un monazo Muy grande ¡Eh! Subió a nivel 35 Madmorra desbloqueada Uldaman Yo quiero ir a Uldaman ¿Eres tú? ¿Es alguno de vosotros? Sois monazos muy gordos Pero no Pero no sois el monazo que busco No, no sois el monazo que busco Es un 1-4 con provocar Pero no sois el monazo que busco Este mono no es mi mono No hay mono, eh Y este señor está muerto Este humilde caballero ha muerto Bastamente Pues no No hay mono Una esquiva bestia blanca Busco un mono blanco Me da algo guay Pero es que no hay monos blancos aquí De todo Mok Pero es que aquí no está Mok A no ser que ya lo matara sin querer ¿Eh? Hay un mono blanco No, no eres Mok Eres Gorik Ah no, eres un gorila ¡Qué Gorik! Tonto soy Pues no No hay Mok que valga Vámonos Hacerle la piel Bueno, no Vamos directamente aquí A entregar No sé Si hubiera habido Mok Hubiera habido Mok Pero es que no hay Mok Es que aquí vine Aquí vine en directo con Con esta Y... Espera, me vas a interrumpir Vamos, es que seguro que he venido Y ahí ya le arrancó el corazón Pero ya ahora yo no puedo Porque no está No hay corazón El Monaco no tiene corazón Bueno, no es que no hay Monaco O sea, no... Yo voy cogiendo el hierro Que no cuesta nada Aquí no hay cobre, ¿eh? En esta zona solo hay hierro Más hierro Venga hierro Llevamos muy poco Llevamos hora y media Y por ahí Pero lo voy a dejar ya Voy a tocar por mis gafas Y me pegar un duchazo O algo Que tenemos Un calor ¿Oro? No, solo hierro ¡Hola! Tú eres malo, ¿verdad? Parecía nada, ¿eh? He estado por ni entrar aquí ¡Oh, sí! ¿Has muerto? Espérate Que te curo Que te curo Que te curo No sé cómo has muerto Pero iba a curarte Como los trenes Cosas que pasan Bien, tengo dos misiones más Cajón de carne Ah, bueno, están aquí cerca Si están aquí cerca Aquí dentro, ¿verdad? Aquí tiene que haber un cajón de carne No sé Me das un cajón de carne Ah, vale Tengo que comprar ¿Tengo que comprarlo? ¿Perdona? ¿Que yo tengo que comprar algo para una misión? ¿Cómo denigra este mundo? La misión ya no es Tráeme algo Ahora es cómprame algo Con más te vale pagármelo Con creces, camarada El tiempo es oro, colega Sí, así O si no la vamos a tener Ahora más misiones Hay que bajar Esto está abajo Eh, tú eres una herrera Hola Fuerza y honor Espada ancha No me interesa nada Lo que tienes tú Ve con honor ¿Honor? Pues si soy pirata ¿Qué me estáis contando? Que habláis de honor ¿Tenéis honor? Ninguno No sé qué decís Uy, vale No, no estaban abajo Estarían arriba Oh, shit Me lo huelo Ay, mía Ay, Dios Este sitio No se hizo para hacer Parkour, eh No No se hizo para hacer Parkour Es que es tan liante Este sitio Me pone muy nervioso Este sitio No me gusta No lo junto A los sitios A un nivel ¿Qué está aquí? ¿Hasta aquí arriba? Hay mucha gente Uy, uy, uy No, no, no Ahora no Luego, luego, luego Y este está aquí Vale, aquí ¿Pero dónde está El de la exclamación? No, el de la interrogación Tú eres el del fuego Aquí hay un señor Con la interrogación Amarilla Y no eres tú Tú eres el borista Y no me interesa Bueno, acá abajo Tampoco es Por lo que veo Es aquí dentro Puede ser Sí Míralo ¿En qué te puedo ayudar? No sé Que te vaya bien Pero no sé Aquí tengo que comprar algo Un festín de gigante Cartel Cajón de oporto Esto se lo tengo que comprar Al tío de aquí A alguien El tiempo es oro, colega No Pórtate bien Ey, ¿qué es lo que quieres? No Date prisa Oye, tú ¿Alguien vende algo? No Es que dice que es aquí ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de abajo? Ay, Dios Qué mareada Me estáis metiendo, colega Mmm, interesante El tiempo es oro, colega ¿The fuck? ¿Esto es una subasta? Esto es muy raro, eh Tú Tienes Lo que quiero ¿Necesitas ayuda? No No Es que no Ya no sé ni lo que quiero No sé lo que necesito Sale como que es aquí Pero no Cajón de oporto Que la luz te acompañe Cajón de oporto Tío, pero ¿Dónde hay un cajón de oporto? ¿Qué es eso? Tiene que ser una tienda Pero ¿Cuál? ¿Aquí? No Es que aquí ya está Aquí no venden nada Y esto está ya lejos Del punto Que tengas un buen día Pasando Nos vemos luego No lo entiendo A ver Por donde dice que es Es aquí Pero aquí no es Aquí o arriba Es todo un honor, camarada Tú no lo tendrás Si no lo he visto No Que la luz te bendiga Tíquese arriba Entonces En una tienda arriba Pero arriba ¿A dónde? ¿Qué pasa? Nada Me alegra Me alegra poder ayudarte ¿Ahí? ¿Ahí arriba? Aquí te cabe alguna tienda Que la luz Que la luz te ha acompañado No Esta es la arborista ¿Este? Este es el mago Y aquí arriba no tienen nada Es que no hay más tiendas ¿Eh? Habla conmigo Este es el del fuego Este es el del fuego No me podría haber perdido Es que no me podría perder más Este es a saber que quiere Hay dos Aquí hay dos Plebeio Goblin Y Plebeio Goblin Ese es un Plebeio Goblin Eso no hay que hacerle caso Madre mía Me ha hecho el cajón de Oporto La que me está llevando Eh, aquí Aquí Taberna Sí, es aquí Hay que tener uno de estos Bueno, lo tiene que vender Uno de estos Buenas Con cuidado, colega Vale, hay que ser aquí Por fuerza ¿Qué hay? No Con cuidado, camarada Estoy justo aquí Tiene que ser aquí Tengo justo lo que necesitas ¿No? No lo tienes Sigue así No eres tú Hey ¿Kafak? ¿No lo tenéis ninguno? Que te vaya bien Encantado de conocerte Oh, Dios Fantástico Oh, Dios Lo que me ha costado Oporto Puyerebe Bellos Ese asqueroso Hombre Ya, macho Lo que me ha costado He encontrado Dos cajones de comida Ha sido brutal Madre mía La mejor misión del juego, eh 10 de 10 Hacerle una carta Una carta de Harrison Que sea un baja Legendaria Que baja por 10 Que tienes que No sé ¿Puedo ayudarte? No sé Al menos parece que te paga lo mismo que Nos vemos luego Te paga lo mismo que te pide Pues si no Negolás ¿Es el monazo? ¿El monstruo aquel? No, vale Está para allá El monstruo El monstruo Está allá En aquella isla de ahí Y vamos ahí Lo vamos a dejar justo aquí Bueno, podemos ir a aquella misión de allí Estamos justo aquí Bucaneros de la sangre Pongo que hasta allí Y entregar lo que sea que hay que entregar Y ya lo dejamos Me da rabia Quería salir un poco más Pero tengo que ir a por gafas Y luego Hacer Cosas No sé si haré más directo hoy No apetece Sería de hard life Pero es que no me apetece Soy muy vago, eh No me apetece hacer nada Directos Tendría que hacer uno al día Y hago este Pero aparte Uno al día de Anda, mira Estás en el suelo Oh, shit No te lo vas a creer Pensaba que ni existías De manera ¿Qué? Ah, es una misión Vale Pues ahora sí que sí Lo dejamos aquí Justo aquí En este mismo lugar Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Me ha turdido Me estoy quemando por fuego ¡Hala! ¡Adiós!